Chichuca para la gente, para el enita y la gente nueva, para el que hoy soy el animal, si te creo Salve especial para el que tiene su nariz de cacahuate, el animal, el hijo del señor Armando Cuefle Que se encuentra allá en los Estados Unidos, vendiendo elotes Vamos a verla con todo el sabor y dedicamos una cumbia al estilo de Miguel No podemos dejar de tocar esos temitas y que venga con el sabor de la cumbia del más sabroso Producciones y video filmaciones Vargas, ouch, lo mejor para tus sentidos El ángel del amor Vamos a verla, escúchala Miguel Martínez, ¿dónde sabemos? Eso canta el amor ¡Ay! ¡Dice la cumbia! Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar con sabor Venga, subo para César Almari, para Javier de Consuelo Para Cristian, Francia y Ocaneos, en Tlamba ¡Venga, para mi hermosa chica, tutsi pop! Llega el pollo ¡Llega el pollo! ¡Mencesa! ¡Ulises! ¡Lalito y Vicky! ¡Añenas Nuznati! ¡El famoso Juanero! ¡Adicto San Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Otoy! ¡Otoy a Lulia! ¡Tú llorando por amor! ¡Ese yo soy el animal! ¡Sí me creo! ¡El más sabroso! ¡Y sopor Araceli! ¡Araceli Madrid! ¡Rayado! ¡El más sabroso! ¡Los ojos cristalinos! ¡Lloro en su voz! ¡Vamos a Lulia! ¡Tú llorando por él! ¡Está bien! ¡Vendo Yeli! ¡Llegaron ya! ¡Venicio! ¡Colonia Popular! ¡Santa Teresita! ¡El más sabroso! ¡Para mi hermosa Adriana! ¡El más sabroso! ¡Y Eli! ¡Sexy sabroso que tal! ¡Tú llorando por él! ¡Y yo por ella! ¡Va la animal y Miguel Martínez! ¡La unión más sabrosa que existe! ¡Sanmurray! ¡La gente nueva! ¡Doña Hermosco! ¡Todo Plátano Gerente! ¡Para el pequeño dragster! ¡Lobos, hipso, gluiglón! ¡Para los Giovannis! ¡Del San Miguel! ¡Espuerda! ¡El Copentes! ¡El Mojero y el Abuelo! ¡Para el Raider! ¡Daiso Zatala! ¡La raza más odiada! ¡De la zona sur! ¡Todo Giovannis! ¡Del San Miguel! ¡El Ángel del Amor! ¡Vamos a ver a Rory! ¡Va a la banda que le gusta gritar! ¡Bien! 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 ¡Majetero! ¡Mi compadre Amador! ¡Flores! ¡Para su hermosa compañía! ¡Para Rudo! ¡Vista Ortuga Martínez! ¡Villey Echevo! ¡En Ciudad Serra! ¡Para el Tazán! ¡Para el Chisto Gil! ¡Activos! ¡Para el hermoso Dalis! ¡Para mi hermosa Benito! ¡Mamis de Mamis! ¡La banda incorregible! ¡Ingobernable! ¡Mi niña Yuli! ¡Etero de Veracruz! ¡Princess J.G! ¡Tusa y Viru! ¡Su amor Peque! ¡Inomables! ¡En Regres! ¡Incorregible! ¡Oye! ¡Busca de amor! ¡Busca de amor! ¡Sincero! ¡Para el Comandante Raffa! ¡De la Procuraduría General! ¡Yo por ella! ¡Resguardando el orden hoy! ¡El más sabroso! ¡El Comandante Raffa! ¡El más sabroso! ¡Somos olvidados! ¡Por el ángel del amor! ¡Venga para el Comandante Raffa! ¡Sinza Palapa 9! ¡Vamos a ver la escucha! ¡Y se vengan venimos de Tlachichuca! ¡Saludos para! ¡Para el Coca! ¡Para el Con la Infensa! ¡Para los Otores! ¡Tlachisalsa! ¡Un año más! ¡Miguel Martínez! ¡El Otorroyo! ¡Vamos a ver la! ¡Yé! 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 ¡Dice Palales Héctor! ¡Héctor Pérez El Chito Luis! ¡En la Coronia! ¡Sinclali! ¡Venga para el viaje a la Bema Nachi! ¡De su flaquito sabroso! ¡Pronte Miranda! ¡Oye! ¡Estoy llorando por amor! ¡Vamos a la banda de Tlachichuca! ¡El más sabroso! ¡En tu carita! ¡Sinclali! ¡Vamos a la Lona del Guero! ¡Vamos a la Lona de Tlachichuca! ¡Santa Marta Catitla! ¡Tus ojos cristalinos! ¡Lloro! ¡Vamos a la banda de Antonio Mauricio Huichi! ¡Te pregunto! ¡Nesto me voy no pal! ¡Está bien! ¡Me dicen llorando! ¡Estoy llorando por ella! ¡La gente de Tlachichuca Puebla! ¡Tú llorando por ella! ¡Para Juan! ¡Y yo por ella! ¡Para Juanito! ¡Para todos los totones! ¡Lachichuca Puebla! ¡A huevo! ¡Ajá! ¡Dulca de amor! ¡Vamos a verla! ¡Sincero! ¡Escúchala! ¡Dice! ¡Tú llorando por él! ¡Y yo por ella! ¡Oye que el sabor! ¡No correspondidos en el amor! ¡Talabanda de Miguel Caneloco Sensación Pilar! ¡Aguilitos de sabor! ¡Para pequeños dragsters! ¡Niño de Agüempa! ¡Van el chivo de la Vicente Guerrero! ¡De la Super Manzana 4! ¡Felicidades a la organización de los chacales! ¡En este aniversario! ¡El Bata Cumbia! ¡Sabor! ¡El Ángel del Amor! ¡El Más Sabroso! ¡Somos y seremos! ¡Agonías de Coraza! ¡Ese mejor sonido existe! ¡Agonías de Corazón! ¡Vamos, Emena! ¡Dice! 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 ¡San José Lito de Sabor López Miranda! ¡Para pequeños de San! ¡Solitario! ¡Lalito! ¡Pequeña Latimanía! ¡Sabe! ¡Vuela Gómez de Belín para la familia Espinosa! ¡Que le gusta bailar a esa cumbia! ¡Miguel Martínez! ¡El Ángel del Amor! ¡Tú llorando por él y yo por ella! ¡Ese! ¡Hermosa! ¡Bonita! ¡Preciosa! ¡Campanita Márquez! ¡El Más Sabroso! ¡Busca de amor sincero! ¡El Más Sabroso! ¡Tú llorando por él y yo por ella! ¡Venga para el Guarra Arrera y Chupas! ¡Santa Marta Cantita! ¡Somos Olvidados! ¡Atitos al Sabor del Miguel! ¡Ronte Miranda cotizado por Eder! ¡Boño César Nachlux! ¡El Pincho Ulises! ¡Sabe! ¡Para Campanita! ¡Y Ken! ¡Ken Márquez! ¡El Más Sabroso! ¡El Ángel del Amor! ¡Llegaron los delas seguidores que ganan locos! ¡Vanzas yo! ¡Vizé al Pequeño Dragster! ¡Angelitos del Sabor! ¡Campan conmigo! ¡Yen! 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 ¡Se va! ¡El Audio! ¡La Música y el Sabor! ¡A bailar la cumbia! ¡El Sanoche video filmaciones Vargas! ¡Don Martín! ¡Videofilmaciones Pegaso! ¡Y Geo! ¡La Fleximanía! ¡Esta noche en YouTube los canales más importantes! ¡Recuerda darle like! ¡Suscríbase al canal! ¡Los mejores videos solideros! ¡Esta noche presentes hoy! ¡Ene es satisfacer de los chacales! ¡Esta noche presentes! Gracias por ver el video.